En otras noticias aquí en el Congreso de la República, el tema del agua, tanto en Bogotá como en la Calera, sigue en el debate de los senadores. Hoy se presentó una nueva audiencia pública con este tema. Durante la audiencia pública en la Comisión Cuarta del Senado sobre la gestión del agua en Bogotá y la Calera, discutieron nuevamente sobre la priorización del uso industrial del agua frente al uso doméstico. Es mentira que la Calera sea ahora la fábrica del agua del departamento. No hay agua en la Calera. En este momento Coca-Cola, la concesión que tiene con la CAR, está explotando seis nacimientos o siete nacimientos de agua, que esos nacimientos son los que alimentan la quebrada principal. También hablaron de las diferentes administraciones de Bogotá que no han tomado una decisión definitiva sobre esta situación. Hace 24 años le venimos diciendo a las diferentes administraciones qué proyecto sigue, hacia dónde va el futuro del agua para la ciudad, teniendo en cuenta que Bogotá es una, la empresa de la Corte de la Calera es una empresa muy importante porque le suministra el agua al 20% de los colombianos. Propusieron replantear los límites en las distintas zonas de la Calera en donde hay nacimientos de agua, con el fin de protegerlos y garantizar el acceso al preciado líquido. Vamos a tener que poner toda esa área, un área protegida, porque cómo así que un pedacito es protegido y otro pedacito no es protegido, eso no lo entiendo, porque yo encuentro las gallinetas allá y las gallinetas acá, los conejos allá y los conejos acá, lo que no he visto son los osos. De esta manera, continúa el debate sobre la protección del agua para prevenir crisis en un futuro cercano. ¡Gracias!